¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os mostraré la primera edición 100 Aniversario Universal de las 3 que tengo Empezaré con Gradator y más adelante iré mostrando las siguientes Ahora voy a enseñaros que es lo que lleva toda esta edición por dentro ¡Empezamos! Bien, vamos con la caja Su portada, al igual que su contraportada, son iguales que las de la Marai Y lo vais a ver después Aquí tenemos la portada que nos indica que es 100 Aniversario Con el protagonista y el título Detrás, además de los contenidos extras del Burray Que luego ya detallaremos, también tiene los del DVD Pero ya digo, salvo por esto, la contraportada es idéntica a la del Amarai Abrimos la caja y lo primero que encontramos es el Blu-ray Así que vamos a ir paso a paso para mostrar todo lo que hay Aquí tenemos el Amarai de Gradator Es la edición coleccionista a dos discos Y en una portada, como he dicho, tenemos lo mismo que en su caja Para abrir nos encontramos con los dos discos El disco con la película y luego el disco 2, que es el de los extras En la contraportada nos encontramos con la sinopsis y las imágenes Y lo que es más importante, los contenidos especiales Tanto del disco 1 como del disco 2 En el disco 1 tenemos la versión de cines La versión extendida con introducción de scope y audio comentario Además de escenas inéditas En el disco 2 tenemos más escenas inéditas, no utilizadas Y más de dos horas de contenido extra Así que ya empezamos con una conexión bastante completa Más cositas que encontramos en la caja El póster El póster voy a intentar abrir para que se vea bien Como veis es el póster utilizado en cines Ahí lo tenéis Creo que se ve bien También encontramos un sobrecito de plástico Con unas postales sobre la película Que voy a pasar ahora a mostraros La primera Finalmente tenemos el DVD Con una portada horizontal Ahí está Al abrir Tenemos un solo disco Y según la contraportada De este DVD Los contenidos adicionales Son simplemente comentarios de Russell Y de Ridley Scott Por último y para acabar Tenemos la banda sonora Que está puesta en una pestañita Al fondo de la caja Coleccionista En definitiva Es una muy buena edición Y muy completa Tanto con las postales Como el póster Y sobre todo Por esos contenidos extras Con más de dos horas Están las alternativas Eliminadas Etcétera Que incluye El Blu-ray Más adelante os iré mostrando Mis dos ediciones 100 aniversario Más que tengo Pero ahora os dejaré con la nota De esta película En el próximo vídeo Será solamente De críticas Sobre una saga De la que ya hice un box Porque a partir del Vídeo número 13 Podré mostraros Un poco más a fondo Las ediciones Y entonces El del próximo Vídeo Será una especie De vídeo Puente Hasta el número 13 Sin más Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Like Suscribíos Y hasta el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!